Amigos, hoy salimos un poquito de la ciudad y nos vamos a ver unas tremendas cascadas en las afueras y ahí había alguien haciendo tirolina que tuvo un percance Avanti Quebec Señores pasajeros, bienvenidos a bordo de Antonio por viajes Acusten sus cinturones que vamos a aterrizar Estoy yendo a la chute Montmorency, a las cascadas Montmorency Se ve que ayer venció mi tarjeta de transporte, cuando subí no permitía Tuve que pagar en efectivo, el boleto sale 3,75 dólares canadienses y no da cambio Puse un billete de 5 en la máquina, pero cuando se paga en efectivo o se paga justo o no da cambio El Amigos para en la terminal A 500 metros está la casilla de tickets para comprar la entrada al parque Ya estoy dentro Acá es donde se reserva la tirolina y sale atrás hacia el lugar donde después voy a ir Y aquí voy a cruzar el puente encima de la cascada Y aquí voy a jugar más Bienvenido Quiero que me comenta Yo estoy dentro Y aquí voy a ir No 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 Aguantar Y aquí voy a ir Y aquí voy a ir Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, vamos al rescate ahora. Gracias por ver el video. Ahí viene el remolque. En menos de un minuto, vayan a su auxilio. Así que quienes gustan de este deporte, adelante. Es seguro y brinda mucho placer y adrenalina. Para la barra de los amigos, los imparables, que gustan de hacer rappel, bueno, ¿qué les parece este lugar? Como se darán cuenta, los escalones son empinados, son 480. Otra vez, por supuesto, les recomiendo que los bajen. Me parece a mí es más fácil bajarlos que subirlos, a menos que estén en muy buena condición física. Y luego subir mediante teleférico a donde está el puente pasarela por sobre la cascada. Y de ahí volver a tomar el Omnibus, la línea 800 de bus. ¡Suscríbete al canal! Acá es la terminal, a 500 metros de la boletería de entrada al parque de las cascadas Montmorency. No se olviden de suscribirse a mi canal, es totalmente gratis. Y activen la campanita para que les avise la publicación de mis próximos videos. Muchas gracias.